Ok chicas y chicos, en este video les voy a enseñar a preparar un delicioso caldo de camarón. Aquí tenemos lo de, va siendo casi 3 libras de camarón, que van siendo aproximadamente 2 kilos de, 2 kilos de camarón. Como pueden ver yo esto los tengo con, con cáscara. Entonces aquí también ya tengo lo de 2 zanahorias que las hice así en, en tiritas se podría decir. Y lo de 3 papas que las partí así como pueden ver aquí, ya las tengo bien peladas y limpias. Un manojito de, ay como se llama se me olvidó, epazote, de epazote como pueden ver nada más vamos a necesitar esto. Y aquí les voy a mostrar, aquí tengo lo de 1 cuarto de cebolla, no importa como lo partas en cuadritos, como tu quieras, de todos modos lo vamos a moler. Lo de 4 dientes de ajo y aproximadamente 10 a 12 camarones secos. Entonces también aquí vamos a necesitar de 8 chiles guajillos, 6 chiles puya y 2 chiles de estos chipotle o morita como se llaman, este, secos. También vas a necesitar este chile chipotle de este de lata, vas a necesitar lo de media cebolla picada, no importa, no tienes que picarla muy, muy perfectamente. También aquí está lo de 2 jitomates picados en cuadritos y vas a necesitar agua y aceite. Aquí lo que vamos a hacer es que vas a poner una cacerola en la lumbre, le vas a agregar lo que es el, un chorrito de aceite como puedes ver aquí en el video. Vas a agregar aceite y la sal, la sal es al gusto de cada quien, acuérdense, eh. Ahorita de todos modos les voy a poner más o menos lo que yo voy a necesitar. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner lo que es la cebolla picada, ah no, perdón, perdón, perdón. Voy a poner lo que está aquí, es la cebolla. Acuérdense que es un cuarto de cebolla nada más. Vas a poner el camarón y vas a poner los ajos. Vamos a... A verle que se vaya dorando, un poquito nada más. Ok, aquí esto ya nada más lo vamos a dejar entre 3 minutos, este, a que esté aquí en la lumbre. Vamos a agregar lo que son los, los chiles también. Vamos a agregar lo que son los chiles. Y vamos a ponerle lo de 2 tazas de agua. Le vas a agregar 2 tazas de agua. Lo vamos a dejar aquí a que hierva. Ya eso depende de, de tu estufa, lo puedes tapar y lo dejamos hervir. Así. Yo no lo voy a tapar, yo nada más lo voy a dejar así. A que hierva. Comenzó a hervir, pero lo que voy a hacer es que le voy a agregar otra taza y media de agua. A que cubra bien los chiles y pueda, cuando esté hirviendo, se puedan, este, cocer. Entonces aproximadamente es entre 3 tazas de agua o 4, ok. Yo aquí le puse lo de 3 tazas de agua. Vamos a dejarlo a que hierva bien para licuarlo. Y ahorita hacemos lo demás. Ok, aquí ya lo dejé hervir aproximadamente entre 5 minutos. Ya vamos a apagarlo y a retirarlo del fuego. Lo que vamos a hacer ahorita, lo vamos a vaciar a la licuadora para licuarlo. Vamos a vaciar todo. Vamos a llevarlo a la licuadora. Y lo licuamos. Vas a vaciarle el caldito. Pero bueno, no quería porque se me va a caer. Y le pones, yo le voy a poner 2 cucharaditas de sal. Voy a agregarle las 2 cucharadas. Y ya después lo vamos a ir probando y si necesita le vamos a poner más, ok. Vamos a licuarlo y ahorita seguimos con lo demás. Ok, aquí ya está licuado, como pueden ver. Lo que vamos a hacer en este siguiente paso, vas a necesitar obviamente tu cazuela donde lo vas a hacer. Vamos a agregarle aceite. Un buen chorrito de aceite. Vamos a esperar a que se caliente un poquito. Y lo que vas a hacer en este paso va a ser que vamos a agregar los 2 jitomates que picaste. Y vamos a agregar la cebolla. La cebolla picada. Vamos a esperar a que se caliente. Y también vas a agregar lo que es el... Déjame por una cucharita. Vamos a agregar lo que es el... El chile chipotle. Esto ya está al gusto de cada quien. Yo lo que a veces hago, pruebo si este está muy picoso. No está picoso. En realidad entonces ya está al gusto de cada quien lo que le quieran agregar de chile chipotle. En este caso mi esposo y yo somos los únicos que comemos el caldo. Porque a mis niños pues no les gusta. Y nos gusta un poquito picoso. Mira, como puedes ver solamente le eché menos de la mitad de la latita. Entonces vamos a moverle. Vamos a moverle. Y esperar a que esté un poquito. Vamos a dejarlo entre 5 minutos. A que se mezcle bien esto. Y se sazone un poquito. Me gusta aquí agregarle un poquito de sal también. Le voy a poner lo que es una cucharadita. Ya que empiece a... Que escuches tú que va a empezar a hervir. Lo que yo voy a hacer aquí. Que le voy a agregar lo que va a ser la verdura. Vamos a agregarle lo que es el epazote. Y le voy a agregar la zanahoria y la papa. Vamos a mezclar todo. Este caldo queda muy rico la verdad. Y como pueden ver no es difícil prepararlo. Está riquísimo. A nosotros nos... Bueno, nos gusta. A mi esposo también le gusta mucho. Queda muy rico. El sabor es riquísimo. Y lo que yo hice de agregar los chiles secos es para que le de ese sabor más fuerte a los camarones. Ya que aquí por lo regular no encontramos camarones frescos como se podría decir en las costas, las playas. Este aquí encontramos puro camarón congelado y a veces no nos suelta ese sabor rico. Entonces por eso es que yo le agrego los camarones secos y también ayuda a que tu caldo quede un poquito espeso. A que no quede como agua nada más. Queda espesito. Queda rico. Entonces aquí en este punto que fueron 3 minutos, lo dejamos otros 2 minutitos y vamos a traer agua en una jarra y un colador vamos a ocupar también. Vamos a dejarlo otros 3 minutos y regresamos. Luego dejamos lo que fueron 3 minutos o 4. Simplemente todo lo mezclamos bien. Y vamos a agregarle lo que licuamos. Vamos a necesitar el colador como les dije. Vamos a ir colando. Y aquí en este punto es cuando yo voy a ir. Yo siempre me acerco una jarrita con agua para pues quitar todo lo que quede. Ahí vamos a irle poniendo poco a poquito. Y lo vamos a retirar. Y así vamos a ir haciendo con todo. Huele bien rico. En serio que si lo hacen les va a gustar mucho. Tiene un sabor muy muy rico la verdad. Y hacemos el mismo procedimiento con todo. Aquí como vieron le puse lo que fue una jarra completa de agua y ahorita le voy a poner la mitad de la jarra. Lo que yo hago van a decir a lo mejor es mucha agua o no se. Pero lo que yo a mi me gusta hacer es ponerle de una vez toda el agua porque obviamente al hervir se va a estar evaporando. Y ya después no agregarle más le vamos a quitar el sabor. Y me gusta dejarlo todo pues con la sal y todo. Entonces aquí le voy a agregar lo que es la otra. Miren. Aquí vamos a esperar a que hierva y agarre bien. Suelten bien todos los ingredientes su sabor. Y se mezcle bien todo. Vamos a probarlo un poquito aquí de sal. Yo ya lo último le agrego la sal ya que tiene los camarones porque a veces los camarones también traen un poquito de sal. Pues en este paso nos queda nada más esperar a que empiece a hervir para agregarle lo que son los camarones. Ok. Ahorita nos vemos. Ok chicas y chicos aquí ya comenzó a hervir. Vamos a agregar lo que son los camarones. Y ya que agregamos todos los camarones lo vamos a dejar hervir aproximadamente entre 10 minutos. Aquí ya va a ser a que tú sientas que tu papa y tu zanahoria ya están. Si ven ahí estaba congelado el mío. Mi camarón miren. Nada más lo lavamos y se volvió a pegar. El camarón como pueden ver tiene la cáscara. A mi me gusta con la cáscara porque le da más sabor. Entonces ya que agregamos todos los camarones como pueden ver. Vamos a ponerle un poquito más de azúcar o de sal. Ya eso es al gusto de cada quien. Tienen que probarlo pero denle tiempo. Esperen a que empiece a hervir con los camarones y suelten su sabor y ya lo prueban y checan de sal. Y si le falta vamos a agregarle. Yo les voy a ser sincera. Yo le voy a agregar una cucharadita de nor suiza. A mi me gusta ponerle. Ese es opcional. Si tú no quieres no se lo agregues. Yo se lo voy a agregar. A mi así me gusta. Y si no pues nada más pruébalo y colócale un poquito más de sal. Chicas y chicos aquí en este punto ya está hirviendo con los camarones como pueden ver. Yo ya la papa todavía está dura. Y se preguntarán que por qué pongo la papa y la zanahoria al mismo tiempo. Si la zanahoria tarda un poquito más. A mi así me gusta. Yo siento que queda perfecto. La zanahoria queda no muy blandita. Y la papa queda exactamente al punto. Como pueden ver pues la zanahoria está delgadita. Entonces lo que voy a hacer aquí. Yo ya lo probé. Para mi como les dije. Yo le voy a poner lo que es una cucharadita de nor suiza. Este paso es opcional. Quien lo quiera hacer lo puede hacer. Y quien no, no lo haga. Póngale la sal que a ustedes les guste. Y ya. Simplemente aquí vamos a esperar otros. Que el total que yo siempre lo dejo más o menos es entre 20 a 15 minutos. Ya esto depende de. Pues de cada quien la papa y la zanahoria. Ya en cuanto tú sientas que está tu papa y tu zanahoria. Ya apágalo. Porque ya ese es el punto exacto. Como saben los camarones están súper rápido. Entonces es cuestión de esperar. Pues vamos a esperar para servirlo. Y se los voy a presentar para que vean como nos quedó. Ok chicas y chicos. Así es como nos quedó este delicioso caldo de camarón. Miren se ve riquísimo. Espero que se animen a prepararlo. Y sobre todo que me comenten aquí abajo de mi. De mi video. Que les pareció esta receta. Y lo pueden acompañar con pan. Yo y aguacate y pues su limoncito. Espero que les guste. Y nos vemos para el siguiente video. No olviden suscribirse a mi canal. Regalarme un manita arriba si les gustó. Y sobre todo compartir. Y le doy la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores y suscriptoras. Y les dejo saludos a todos. Nos vemos para la siguiente semana. Bye. ¡Suscríbete!